entonces vamos a ver que logramos descifrar en este entorno quiero aprovechar la luz de esta hora que dice 5 y 57 un 12 de enero cuando estoy grabando esta toma en especifico ya que hay varias que toman su tiempo estamos observando todo más precioso mira como luces estas flores hermosas que te dan la sensación de estar en asia con esos árboles que se ponen en color rosado completito esos le llaman piñón aquí en nuestro país yo dudo que sea el mismo árbol yo nunca he ido allá todavía pero lo que hay es que se ponen así de hermosos o más dios qué lindo lo malo de eso es que no da mucha sombra para el que quiere sembrar en su casa al menos no he visto como queda mucha sombra porque la persona le cortan los palos para hacer empalizadas entonces esas mismas ramas repollan así que es otro árbol así de fácil el campo con greico sánchez cabera nada más yo hago esto eso ahí es guayaba todo eso hay guayaba mira guayaba esto ahí es un un arbusto vamos llamarle de algodón vamos a acercarnos para que puedas ver porque se le llama así el audio lo estás escuchando directamente de la cámara para hacerte esas bellas tomas sé que hay mucha personalmente jóvenes en nuestro canal y por eso no siempre apoyan esa parte del canal donde dice unirse pero sé que están ahí son las personas que me comentan y le dan me gusta a mis vídeos y todo eso entonces yo también lo aprecio y me siento agradecido también porque son pocas las personas que si deciden o tienen la posibilidad de apoyar nuestro contenido suscribiéndose o dándole al corazón o dándole a una membresía donde dice unirse que lo que pagan es como un dólar y eso es algodón puro sin procesar no agarrar improvisado ni siquiera salía esto realmente estaba haciendo una diligencia y aquí me quede tú dónde vives tú eres del campo tú estás acostumbrado a ver esto o tú a lo mejor vives en roma vives en lugares exóticos como esos preciosos donde no hay tanta abundancia de naturaleza déjamelo saber en los comentarios también al momento que tratamos de encontrar algún ave peculiar mira la montaña ya creo que son de la escondillera central el problema con esta batería ya se está acabando también estoy diciendo casualmente tenía la cámara encima y sabía grabar un poquito en ese hermoso campo en algún lugar de la República Dominicana en Concepción de la Vega ya que me preguntan en dónde es que yo estoy grabando esos contenidos cuando lo estás viendo esto aquí donde estamos en Concepción de la Vega hay varios municipios de la provincia y como ves esas montañas están mucho más alta que lo que estoy ahora yo me encuentro a una altura sobre el nivel de mar aproximada donde estoy ahora de unos 200 metros sobre el nivel del mar pero aquellas montañas que vimos allá a lo lejos están una elevación súper mayor de ahí a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar ya que para esos lados está jarabacoa más alto aún constanza y un poco más allá cerca de Puerto Plata está el pico duarte que está más de 3.000 metros sobre el nivel del mar allá a la temperatura no es igual que aquí mira aquí yo estoy sudando mira pero allá la temperatura llega a menos cero grado menos cero lo cual indica que el agua se puede cogelar ahí afuera tú pon el agua ahí y fácilmente se encogela las garzas ya se están yendo a acostar y de ellas he hecho varios contenidos ahí a lo alto va una vamos a ver si logramos enfocarlo mejor como se puede ver si es que la cámara no se apaga mirala ahí sobre ella ya he hecho contenido pero mira casualmente me faltaban esas tomas donde iba una volando una corriente de aire se la acaba de llevar para allá sé que este es la hora en la que esas aves preciosas vienen acá pero la batería de todos modos se va a agotar tengo que irme no traje ni siquiera el cagado no viene para eso